Tania Gómez es una famosa presentadora de programas de televisión. Nació el 21 de febrero de 1993 y su lugar de nacimiento es México. Tania también es conocida como presentadora de programas de televisión y personalidad de las redes sociales. Mejor conocida por su trabajo en el programa de entrevistas diario Cada Mañana. También ha sido vista como meteoróloga en el aire. Nombre completo Tania Gómez. Ocupación anfitrión. 29 años. Fecha de nacimiento 21 de febrero de 1993. Lugar de nacimiento México. Signo zodiacal Pisces. País México. Género femenino. El cumpleaños de Tania Gómez es el 21 de febrero del 93 y nació el domingo. Ahora tiene 29 años. El signo solar de Tania es Pisces y su flor de nacimiento es Primrose. Fecha de nacimiento 21 de febrero. Día de nacimiento domingo. Año de nacimiento 1993. Signo de nacimiento Pisces. Signo de nacimiento dualidad pasiva. Modalidad de signo de nacimiento y elemento agua mutable. Signo opuesto Virgo. Antes de ser famosa, en 2008, apareció en Operación Triunfo. Tania nació en México. Se estima que el patrimonio neto o los ingresos netos de Tania Gómez oscilan entre un millón de pesos y cinco millones de pesos de dólares. Ella ha hecho tal cantidad de riqueza de su carrera principal como presentadora de programas de televisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.